Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos al nuevo vídeo. Hoy voy a hablar sobre jubilación anticipada, una posibilidad que tienen los trabajadores o interesados que cumplan los requisitos de adelantar su jubilación a la edad que les correspondería legalmente, 65 años si han cotizado todo lo que tienen que cotizar o 66 años y dos meses si han cotizado menos de 37 años y medio. Estos números son para el año 2022, se irán incrementando hasta el año 2027 cuando se exigirán 38 años y medio cotizados para jubilarse a los 65 años y en caso de haber cotizado menos el interesado deberá esperarse hasta los 67 años para jubilarse. En efecto existe la posibilidad de adelantar esta edad de jubilación, puede adelantarse dos años si se hace de forma voluntaria o cuatro años si se hace de forma involuntaria cuando se ha cesado del trabajo por alguna causa ajena a la voluntad del trabajador, causas que voy a explicar más adelante en este mismo vídeo. Obviamente en caso de jubilación anticipada se aplican unos coeficientes reductores, es decir, se reduce la pensión de jubilación en comparación a la que se cobraría si el jubilado esperase a su edad legal ordinaria, a los 65 años o 66 años y dos meses que he citado anteriormente. En este vídeo, para no mezclar conceptos, voy a explicar la jubilación anticipada involuntaria. Voy a explicar sus requisitos y voy a explicar cómo se calcula su cuantía. He grabado un vídeo específico para explicar la jubilación voluntaria, la jubilación que solicita el interesado voluntariamente. Podéis encontrar el enlace a este vídeo en el final de este mismo vídeo, donde os dejo una pantalla final que os enlazará al vídeo en el que hablo específicamente sobre la jubilación anticipada voluntaria. Si os gustan mis vídeos y os sirven los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube y dadle a like y así me ayudáis a hacer crecer el canal. La jubilación anticipada involuntaria puede solicitarse con una alteración máxima de cuatro años a la edad legal de jubilación. Esto es, puede solicitarse a los 61 años si se ha cotizado todo lo que se tiene que cotizar o, en caso contrario, debe esperarse hasta los 62 años y dos meses, esto para el año 2022. En años posteriores se irá incrementando dos meses por año hasta los 63 años. Entonces, esa será la edad en la que uno podrá jubilarse en el año 2027 si se ha cotizado menos de 38 años y medio. Para ello, es requisito obligatorio que haya tenido lugar un cese involuntario en el trabajo, es decir, que la relación laboral del interesado en jubilarse se haya extinguido por causas ajenas a su voluntad, por un despido colectivo, por un despido objetivo, por una resolución judicial que extingue el contrato de trabajo en casos de concursos de acreedores. También en caso de extinción por muerte, incapacidad permanente o jubilación del empresario individual, siempre que no le suceda una persona que se subrogue en la posición de empresario. También para casos de extinción por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por movilidad geográfica o por incumplimiento empresarial. En casos de extinción por fuerza mayor, extinciones de contrato por causas de fuerza mayor reconocidas por la autoridad laboral. Y, finalmente, extinciones de contrato de trabajadoras víctimas de violencia de género que han solicitado la extinción de su relación laboral. Una vez extinguida la relación laboral, es obligatorio que el interesado en jubilarse permanezca inscrito como demandante de empleo en los servicios públicos de empleo durante un plazo mínimo de seis meses antes de solicitar la jubilación anticipada. Y, finalmente, el periodo mínimo de cotización para acceder a esta modalidad de jubilación anticipada involuntaria es de 33 años cotizados durante la vida laboral, de los cuales un mínimo de dos deben haber sido cotizados durante los últimos 15 años. En cuanto a la cuantía de la pensión por jubilación anticipada involuntaria, se calcula aplicando unos coeficientes que reducen la pensión en comparación a la que se cobraría si el jubilado hubiese esperado a su edad legal de jubilación, sin anticiparse. Estos coeficientes se calculan teniendo en cuenta el tiempo en el que se anticipa la jubilación, es decir, cuanto más tiempo se anticipe, más se reducirá la pensión, y el tiempo cotizado durante la vida laboral. Cuanto menos tiempo se haya cotizado, más se reducirá también la pensión por jubilación. Aquí tenemos una tabla donde se muestran los coeficientes reductores para cada caso. Es bastante extensa, por lo cual os dejo un enlace en la descripción de este vídeo que os llevará a un artículo de laboroteca.es, donde podréis consultar la tabla en su integridad. Pero para que veamos un ejemplo, si una persona pretende adelantar su jubilación 48 meses, es decir, los cuatro años máximos que se permiten para esta modalidad de jubilación anticipada involuntaria, y ha cotizado menos de 38 años y 6 meses, se le aplicará un coeficiente reductor del 30% sobre su pensión. Si, por ejemplo, pretende adelantar su jubilación 38 meses y ha cotizado un periodo superior a 38 años y 6 meses, pero inferior a 41 años y 6 meses, se le aplicaría un coeficiente reductor del 22,17%. Y siguiendo esta misma operación, podéis comprobar qué coeficiente reductor se os aplicará en vuestro caso concreto, teniendo en cuenta el tiempo que queráis adelantar la jubilación y el tiempo que hayáis cotizado durante vuestra vida laboral. Finalmente, citar que para el caso de pensiones de jubilación máximas, que para este año 2022 son de 2.819 euros, más pagas extraordinarias, se aplicará un coeficiente reductor sobre ese límite máximo de 0,5% por cada trimestre que se haya adelantado la jubilación. Por lo tanto, no se podrá cobrar una pensión por jubilación anticipada superior al resultado de esta operación, el tope máximo reducido en 0,5% por cada trimestre que se haya adelantado la jubilación. Y esto es todo sobre la jubilación anticipada involuntaria. Si queréis ver el vídeo sobre jubilación anticipada voluntaria solicitada por el trabajador sin ninguna causa de extinción involuntaria de su última relación laboral, aquí os dejo la pantalla que os enlaza al vídeo donde hablo específicamente sobre la jubilación anticipada voluntaria. Y con esto me despido de vosotros, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.